¡Suscríbete al canal! Lo que sí reafirmó Martín fue que su padre anteriormente había pasado por momentos muy críticos en un hospital. Mi papá sí tuvo hace dos meses atrás, tuvo dos derrames cerebrales, que ya salió del hospital, ya está en casa, ya está en sus terapias. Él está bastante bien, él hace sus cosas, sigue, ¿cómo te digo? Él hace todas sus cosas bien, al principio se le dañó un poco el bracito. ¡Gracias!